Arriba, arriba No puedo comprender que me cuesta creer Que tú, mi amiga, tú, ibas a enloquecer Sabías que lo amaba, él era mi locura Él era mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eres tú, mi amiga del alma Quedé mis manos por ti Ahora me toca sufrir Sin darme cuenta, caí en tu maldita trampa Y ahora sí lo cantaba tú en casa, vamos, arriba Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma, eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable en este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Un beso grande a Carlitos Varela Quiero morirme ahora Sabiendo de que tú, mi amiga, la traidora Se queda con los besos de labios que eran míos Tan míos, 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 solo míos Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quedé mis manos por ti Ahora me toca sufrir Sin darme cuenta, caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma, eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable en este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Un aplauso grande para estos músicos que me acompañaron hoy ¡Vamos! Así me gusta Muchísimas gracias a todos Gracias Ha sido un placer estar así de esta manera Nos renovamos, nos reinventamos para ustedes Muchas gracias ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Miro tu foto Que me recuerda Lo que tuvimos Y nada queda Ya no estás aquí Hoy te vas de mí No comprendo ¿Cómo has hecho tú para olvidar? No lo entiendo Y si entonces ya no habrá amor eterno Voy a decirte y a gritarte lo que siento No me dejes sola sin tu amor No me obligues a embriagarme en el recuerdo De tu cuerpo, tus caricias De tu cuerpo, tus caricias, de tus besos De tu cuerpo, tus caricias, de tus besos Te suplico, te lo ruego Que escapar de ti no puedo No me dejes sola sin tu amor No me obligues a embriagarme en el recuerdo De tu cuerpo, tu cuerpo, tus caricias, de tus besos Me suplico, te lo ruego Y escapar de ti no puedo Por favor Tu cuerpo, tus caricias, de tus caricias, de tus pequeña No me obligues a embriagarme en el recuerdo Yeah No me obligues a embriagarme en el recuerdo La gua Silk No me obligues a enfriagarme en el recuerdo Ja Tuauto No me obligues a embriagarme en el recuerdo No me dejes sola sin tu amor No me obligues a embriagarme en el recuerdo De tu cuerpo, tus caricias, de tus besos Te suplico, te lo ruego, que escapar de ti no puedo No me dejes sola sin tu amor No me obligues a embriagarme en el recuerdo De tu cuerpo, tus caricias, de tus besos Te suplico, te lo ruego, que escapar de ti no puedo Por favor Lo que me hizo usted fue tan bajo y fue tan cruel Lo que me hizo usted, juro no lo perdonaré Lo juro, no lo perdonaré Lo juro, no lo perdonaré Lo que me hizo usted, hacerme padecer La más dura experiencia que se tiene en el amor Puras mentiras Como puñales van abriendo mil heridas Mi corazón late más débil día a día Por el dolor, el desamor Lo que me hizo usted, nunca perdonaré Lo que me hizo usted, fue tan ruin, fue tan cruel Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted, nunca perdonaré Lo que me hizo usted, fue tan ruin, fue tan cruel Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba Lo que me hizo usted, nunca perdonaré Lo que me hizo usted, fue tan ruin, fue tan ruin Lo que me hizo usted, fue tan ruin La más dura experiencia que se tiene en el amor Puras mentiras Puras mentiras Como puñales van abriendo mil heridas Mi corazón late más débil día a día Por el dolor, el desamor Lo que me hizo usted, nunca perdonaré Lo que me hizo usted, fue tan ruin, fue tan cruel Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted, nunca perdonaré Lo que me hizo usted, fue tan ruin, fue tan cruel Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba De mi amor Lo que me hizo usted, nunca perdonaré Lo que me hizo usted, fue tan ruin, fue tan cruel Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted, lo que me hizo usted Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor De mi amor Y tú eres Ángela Yo reía y confié Estar enamorada fue tu mejor guardada Yo reí y lloré Viviendo engañada Creyendo en cuentos de hadas Nada de esto habría sucedido Si yo no lo hubiera permitido Ahora sé Ahora sé Ahora sé Ahora sé Aunque no eres tú, fui yo La que se traicionó y siempre se ha mentido No eres tú, fui yo Quien se mintió Siempre he sido yo quien se engañó Yo elegí creerte Yo elegí creerte No te da la talla para estafador Si apenas das mediocre Yo te amé Yo te amé Lo sentí Yo puse el cuerpo y alma Tú no pusiste nada Nada de esto habría sucedido Si yo no lo hubiera permitido Si yo no lo hubiera permitido No eres tú, fui yo No eres tú, fui yo Quien se mintió Siempre he sido yo Quien se engañó Yo te abrí la puerta No tienes la llave No tienes la llave de mi corazón No eres tú, fui yo Quien se mintió Siempre he sido yo Quien se engañó Yo elegí creerte No te da la talla para estafador Si apenas das mediocre Perdedor Ahora que lo nuestro terminó Y al fin logro olvidarme de tu amor Que pude superar La angustia y el dolor Rompiendo las cadenas de temor Ahora que me empiezo a empoderar Comienzo a comprender mi realidad Que poco valoré Mi esencia de mujer Viviendo sometida a tu merced Ahora que lo nuestro se acabó No pago justo por un pecado No suelo amenazar Debo decírtelo Tus cuentas son conmigo No con Dios Yo te juro Yo te juro que prometo Que te hilará cuatro vientos Tus virtudes, los aciertos De tu ser tan deshonesto Yo te juro que prometo Que quemarme con tu fuego No volver a enamorarme Y un psicópatas violento Si aprendí a odiar así Fue porque tú Viste mi gran maestro Ahora que me empiezo a empoderar Comienzo a comprender mi realidad Que poco valoré Mi esencia de mujer Viviendo sometida a tu merced Ahora que lo nuestro se acabó No pago justo por un pecado No suelo amenazar Debo decírtelo Tus cuentas son conmigo Y no con Dios Yo te juro que prometo Que te hilará cuatro vientos Tus virtudes, los aciertos De tu ser tan deshonesto Yo te juro que prometo Que quemarme con tu fuego No volver a enamorarme Y un psicópatas violento Si aprendí a odiar así Fue porque tú Me robaste la inocencia que tenía Abusaste de mi ingenuo corazón Como un puño tus palabras me aturdían Sometiéndome a vivir en el temor Pero ya no Yo te juro, te prometo Que te hilará cuatro vientos Tus virtudes, los aciertos De tu ser tan deshonesto Yo te juro, te prometo Que quemarme con tu fuego No volver a enamorarme Y un psicópatas violento Si aprendí a odiar así Fue porque tú Fuiste mi gran maestro No volver a enamorarme Yo te juro, te quiero Amor Siento que vuelo en tus ojos de cielo, beso y me enciendo en tus labios de fuego Y en la oscuridad solo es tú y yo, para hablar de amor bastará el silencio Yo quiero ser tu amor, vivir nuestro tiempo, no te prometo el sol ni el universo Yo te amo sin explicación, lo siento aquí en mi corazón, yo quiero ser tu amor No nos juremos, no hagamos promesas, solo dejemos que todo suceda Si nadie planeó amarnos así, para qué tramar tantas estrategias Yo quiero ser tu amor, vivir nuestro tiempo, no te prometo el sol ni el universo Yo te amo sin explicación, lo siento aquí en mi corazón, yo quiero ser Yo quiero ser ese amor, que amarra en tu corazón, ser la marea que te bañe cuando lo deseas Sin más promesas, sin más promesas que dar, solo dispuestos a amar Cuando tú lo quieras, yo quiero ser tu amor, vivir nuestro tiempo, no te prometo el sol ni el universo Yo te amo sin explicación, lo siento aquí en mi corazón, yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor, tu amor Yo quiero ser tu amor La historia otra vez no ayudó, sigo herida, oculto en silencio mi voz Mientras te grita, ven, quédate, amame, te necesito Ven, mírame, siénteme, te lo suplico Amor prohibido, no, es mi delito Sentir amor entre los dos Amor prohibido, no, dos fugitivos Amor prohibido, no, dos fugitivos Veo una pasión, te siento al mirar Roso al hablar, tentando a tu corazón Jamás tuve miedo o temor Estoy temblando, estoy temblando, tratar de olvidar, no es opción Yo me desarmo, ven, quédate, amame, te necesito Ven, mírame, siénteme, te lo suplico Amor prohibido, no, es mi delito Sentir amor entre los dos Amor prohibidos, amor prohibido, no, dos fugitivos Veo una pasión, te siento al mirar Pero solo hablar, cantando a tu corazón Quemándome en este fuego que arde al frío de tu invierno Te esperan aquí mis versos para estrenar en ti Si me dices que sí, si me dices que sí Amor prohibido, no, dos fugitivos Veo una pasión, te siento al mirar Roso al hablar, tentando a tu corazón ¿Qué está pasando, señores? Que se ha perdido el respeto Hay tantos niños y madre, tantos hogares en llanto Porque esa piel que les daba, tanto placer, alegría Hoy sufre bajo esa furia, salvaje incontenida Ni una menos vida en la sociedad La mujer se debe valorar Son madres, son esposas, son hijas, la alegría del hogar Ni una menos, ni uno más Por favor, que esto acabe de verdad Ni una menos, ni uno más Por favor, que esto acabe de verdad ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué perdiste el control? Porque a quien tanto querías Porque a quien tanto querías Le causas tanto dolor Ni una menos vida en la sociedad La mujer se debe valorar La mujer se debe valorar Ni una menos, ni uno más Ni una menos, ni uno más Por favor, que esto acabe de verdad Ni una menos, ni uno más Por favor, que esto acabe de verdad Por favor, por favor, por favor Por favor, que esto acabe de verdad Usted es el culpable Usted De todas mis angustias De todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes De amargos desencantos Su amor Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera Esclava de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Compréndate una vez Usted 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 Me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarlo a usted Usted Me desespera Me desespera Me mata Me enloquece Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera, por vencer el miedo, de besarlo a usted Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompo mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, la misma de ayer La que no espera nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La que no supe amar Tú, la misma de ayer Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú